Bienvenidos a Expo Hobby TV, llega nuestro momento de crear y hoy nos vamos a dedicar a los más pequeños modelando, así que preparen ahí la masa y sus manos y mucha alegría porque vamos a trabajar junto a María Laura. ¿Cómo estás María Laura? Muy bien, muy bien Marina. Bueno, me encanta, ella siempre con todas las novedades para darnos ahí como un puntapié para crear y bueno, crear un microemprendimiento. Sí, sí, sí. La verdad que la idea siempre es ayudarlas a ver qué ideas pueden tener para los souvenirs, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos o también para vender. Así es, bueno, de eso se trata, de poder hacer cosas con mucho gusto y también cosas para vender y realmente el modelado lo buscan mucho. Sí, 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 está muy de moda. Bueno, bueno, ¿y qué nos vas a enseñar? ¿Unos bebitos disfrazados? Sí, unos bebitos muy tiernos, simpáticos con distintas expresiones que están disfrazados. Así que pueden elegir cualquiera y pueden hacer otros también porque este es como vos decías, un puntapié para decir, bueno, esta es la idea que yo propongo y a partir de eso pueden imaginar. Claro, se pueden cambiar los trajes. Igual debe haber algunos predeterminados, ¿no? Estos personajes están en YouTube, ahora viste que los nenes no miran más la tele, miran dibujitos en YouTube. Me parece muy bien, como acá, hay que mirar estos jóvenes en YouTube. Sí, obviamente. Nada de tele, nada de tele. Sí, bueno, entonces son unos juguetes en realidad que, obviamente, como siempre, sacan la línea de dibujitos animados. Así que me encantaron, los vi y me enamoré porque son muy lindos. Bueno, María Laura, queremos ver el paso a paso, así que te dejo trabajar. Gracias. Bueno, les cuento que como siempre vamos a arrancar por la cabeza. Yo, como siempre les cuento, forro una esfera de telgopor, pero antes de forrarla, la tallo. La tallo para poder aprovechar mejor la forma. Yo siempre le saco la parte de adelante, ustedes fíjense, le saco la parte de adelante y después los dos laterales. Para que yo pueda hundir bien las facciones y los ojos, más que nada. Entonces, estoy usando porcelana fría, nicrón tradicional y nicrón soft. A mí me gusta mezclar las dos masas para los colores piel. Después, cuando vean los terminados, los cuerpitos están hechos con masa soft sola. Pero para los colores piel me gusta usar las dos. Entonces, amasamos que la teñí con los pigmentos de micrón, los nuevos pigmentos que tienen para teñir. Vamos a forrar ahí, siempre dejando un grosor más grande en la parte del frente. Y vamos a llevar hacia atrás. La parte de atrás no me interesa. Lo que me interesa es que adelante me quede grueso. Entonces, presiono. Ahora vamos a alisar la superficie. Es muy buena esta porcelana fría. Es muy linda al tacto. Así que van a poder obtener unos trabajos muy prolijos. Voy a apoyar acá si ustedes pueden ver mejor. Una vez que ya logro tener una formita bien linda, como a mí me gusta, vamos a proceder a hundir el sector de los ojos. Yo me imagino que si es un bebé, tiene la frente grande y la trompa chiquita. Entonces, de este total vamos a dejar más o menos un tercio de trompa. Vamos a hundir la zona de los ojos. Vamos a llevar esto para atrás. Siempre frotando con nuestras palmas para que la masa quede súper prolija. Vamos a usar ojos 3D. Para poder lograr las expresiones más rápido y más fácil para las chicas que venden. A mí me encanta usar ojos 3D porque se pueden hundir muy fácil en la porcelana fría. No se arruinan cuando los hundís. Ahí. Hundo. Ahora puedo usar un poquito de vaselina para poder patinar y para poder lograr que me quede súper prolijo todo lo que voy a hacer ahora. Ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, viniendo de la zona de los ojos, una hendidura para separar la zona del cachetito. Son muy expresivos estos bebés, están muy contentos. Entonces tienen que tener los cachetitos bastante definidos. Fíjense que con la vaselina me ayudo para poder frotar sin ningún problema. Vamos a separar ahora un poquito la nariz. Estos personajes tienen las narices muy chiquititas, muy chiquititas. Entonces eso hace que sean simpáticos. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer, yo siempre marco así un poquitito el volumen de la nariz para dejarlo ahí inconcluso para después seguir trabajando con la boca. Entonces, a este bebé, vamos a hacer el bebé que es unicornio, que me gustó. Vieron que están de moda los unicornios, todavía siguen estando de moda. Entonces dije, voy a hacer un bebé que esté disfrazado de unicornio. Entonces, vamos a hacerle los dientitos. Vieron que los terminados todos tienen distintas expresiones. Y yo pensé, nunca les enseñé este año a hacer así, caritas con dientitos. Siempre trato de enseñarles boquitas distintas, expresiones distintas. Así que, fíjense, le hice las comisuras como siempre. Ustedes tienen que mirar todos los programas de YouTube de Expo Hobby y van a ver que cada programa siempre hay algo distinto para aprender. Vamos a cortar la boquita. Ahí. Y fíjense, voy a llevar hacia atrás el labio inferior. Entonces, como yo llevo hacia atrás el labio inferior, tengo acceso para poder trabajar acá el labio superior. Es fácil encontrar el labio superior si yo llevo para atrás el inferior. Acá voy a, ya, ahora sí, voy a definir la nariz con una esteca de ganchito. Porque también estoy trabajando esta zona del labio superior. Ahí. Y ahora miren cómo vamos a hacer los dientitos. Voy a empujar de acá abajo un poquito una masita. Voy a rodear de acá y voy a rodear de acá. Voy a usar la punta que es más fácil. Ahí y ahí. Y ahí. Entonces, la idea es que él se esté mordiendo el labio inferior con sus dientitos de arriba. Vamos a cortar. Ahí. Pareciera como que estuvieran agregados, ¿no? Pero no, están sacados de la misma masa y después se pintan. Ahí, ¿ven qué simpático que queda? Ahora vamos a hacer unos agujeritos en la nariz. Ahí está. Y esta carita ya la tendríamos que dejar secar. Me olvidaba de una cosita. Son tan expresivos que le hice las cejitas a todos. Así como sorprendidos. Son muy lindos. Ahí. Vamos a dejarla secar para hacer ahora el cuerpito. Les cuento que también forré una bolita. En este caso una cuatro. Porque hay mucha diferencia entre el cuerpo y la cabeza. Porque son cabezones. Muy cabezones. Hice el mismo trabajo detallado que hice con la cabecita. Y vamos a forrar. Con masa soft. Micron soft pura. Una de las propiedades de la masa micron soft es que es blanca. No la tienen que teñir para poder hacer un trabajo blanco. Así que eso está bueno para nosotros. Porque nos evita un paso. Y es súper, súper liviana. Lo que yo hice fue, con el tallado que les mostré, hacer que sea un cuerpo ovalado. No quiero que sea un cuerpo redondo. Es un cuerpo ovalado. Entonces, con una bolita, vamos a hacer las patitas. Yo acá tengo una patita adelantada. Voy a dividir. Una parte para el piecito. Y otra parte para la pierna. Vamos a presionar para que el piecito sea ovalado. Y lo vamos a acomodar acá. Siempre con la ayuda del dedito le hago el lugar para que se pueda sentar. Con un poquito de cola vinílica. Vamos a pegar. Vamos a dejar la parte más gordita para adelante. Ahí. Y ahí. ¿Ven? Así colocamos las patitas. Es importante que en este momento dejemos secar esto. Porque es tan grande la cabeza que me puede llegar a desbalancear este cuerpito. Especialmente si lo hacen parado. Yo acá tengo un paso adelantado. En el cual le puse un circulito para la panza. Pueden cambiar el color. En este caso yo usé el mismo blanco. Porque llevaba una decoración de arco iris. Que lo tengo acá. ¿Ven? Hice unos rollitos. Con masitas. Dejada con los pigmentos de Micron. Rosa, celeste y amarillo. Sería la gama de colores para hacer este unicornio. Y lo ponemos ahí. Como si fuera una insignia en su pancita. Ahora. La cabecita que ya la teníamos hecha. Yo me traje una adelantada. Terminadita. Para que vean. Que le pinté los dientitos con acrílico blanco. Y vamos a maquillarla. Vamos a maquillarla con los polvos tonalizadores de Flavor. Fíjense que los polvos tonalizadores de Flavor son súper súper intensos. Entonces nos sirven mucho para maquillar nuestros trabajos. Yo siempre los descargo en un papelito. Para poder obtener un color suave. Ahí. Fíjense que lindo que queda maquillar con estos polvos. Son súper alegres. Este color se llama. Si no me equivoco. Rosa alegro. Así que miren como cambia una carita. Cuando le ponemos un poquito de color. Otro de los productos de Flavor que usé en este caso. Esto es para el cuernito. Que lo vamos a modelar. Vamos a hacer para el cuernito un conito. Yo me lo traje seco para pintarlo. Pero miren se los muestro. Un conito que vamos a con una esteca en diagonal. Rodar así. Para poder hacer el efecto que tiene medio de enroscadito. ¿Ven? Lo que vamos a hacer es trabajar para que todos los filos se vayan. Y que me quede un efecto redondeadito como este. Y vamos a usar los pigmentos. Los polvos de Flavor. Estos polvos se pueden usar. Como usé recién el rosa con pincel seco. O los podemos usar con un poquito de alcohol. Fíjense yo acá tengo un poquito de alcohol. Tengo un poquito de alcohol ahí. Y vamos a echar el polvito. Este es el fulgorado dorado. Es súper súper intenso. Vamos a mezclar. Me encanta. Fíjate que bien que queda. Que cubritivo que es. Que buen brilla además. Porque todo lo que son pigmentos así oro, plata. Generalmente no cubren. La verdad que cubre muy bien. Cubre muy bien. La carita. Me encantó la expresión. Este trabajo de pintar todos los objetos dorados los tienen que hacer antes. Por eso hay que hacer todo por partes y lo dejamos secar. Bueno, excelente tip. ¿Y qué les parece si seguimos trabajando junto a María Laura en Expo Hobby después de la pausa? Porcelana fría Nicron. Fabricantes de porcelana fría, clásica y soft. Productos de la más alta calidad. Siempre junto a las mejores especialistas. Laboratorios Flavor. Línea completa de colorantes y tonalizadores para decoración de tortas, repostería y artesanías. Estamos de vuelta en Expo Hobby TV. Y bueno, seguimos trabajando, Lau. Que no están ansiosos. ¿Cómo sigue? Dale, dale, dale. Bueno, las dejo. Bueno, vamos a hacer las manitos. Yo siempre les explico las manitos, pero acá tengo una terminada. La voy a hacer rapidito. Rapidito, porque sé que les gusta y que está bueno que todos los programas aprenden cosas distintas. Vamos a hacer el pulgar del lado. Siempre que hago una manito, la segunda, tengo que estar atenta de no equivocarme y hacer las dos iguales. Yo corto el pulgar. Vamos a redondear. Ahora, en este caso, este bebito tiene los deditos cortitos. No es una mano igual que todas por ahí. Siempre fíjense, si es una princesa, le hacen los dedos largos. Si es un bebito, le hacen los dedos cortitos. Entonces, ¿qué es lo que va a variar? El largo de la paleta y también la proporción entre lo que es la palma y los dedos. Eso tienen que tener en cuenta. Entonces, corto cuatro dedos. Y algo que también siempre hago es corregir las alturas de los dedos, porque el dedo chiquito es más chiquito. Este dedo le saco un poquito y al índice también. ¿Ven? Entonces, le corrijo las alturas. Ahora redondeamos. Vamos a separar bien. A mí me gusta cortar con estas estecas que son dentales, que son súper, súper filosas. Ahí. ¿Ven? Vamos a darle una posición. Y vamos a modelar. Un bracito que es muy fácil. Siempre para pensar en souvenirs tienen que hacer formas fáciles. Entonces, sería un rollito con una diferencia de grosor entre el hombro y la manito. Vamos a hacerle unos agujeritos para que entren ahí esas manitos que acabamos de modelar. Voy a sacarle la muñequita. Ponemos un poquito de cola vinílica. Siempre preparo el bracito antes de colocarlo. Así después le doy la posición que yo quiero. Ahí. ¿Ven? Entonces, a ver. ¿Cómo le había hecho flexionadas las manitos? Ustedes los pueden hacer en las posiciones que más les gusten. Pueden mirar figuritas. Pueden hacer la posición típica que por ahí tienen sus hijos. Si les gusta ponerse de cierta manera, lo pueden hacer. Ahí. Ahora vamos a hacer la caracterización del unicornio que va en la cabeza. Vieron que tiene como una capucha. Una capucha que es con la porcelana Micron Soft. Que acuérdense que no es necesario teñirla de blanco porque ya es blanca naturalmente. Vamos a hacer una bolita sin grietas y vamos a presionar para forrar. Ahora, la cabeza tiene que estar seca. Recuerden. Porque yo voy a hacer presión. ¿Ven? Voy a traer la masa hacia mí. La idea es que parezca una capucha. ¿Vieron que no le puse orejas? Bueno, algo también bueno para las que están apuradas siempre para hacer los pedidos. Yo lo que voy a hacer es traer toda la masa para adelante. Sin importarme que el borde quede desparejo. Porque acá también voy a llevar para adelante porque la capucha le rodea toda la cabeza. Fíjense. Ahora, como la porcelana fría de la cara está seca, voy a cortar sobre la porcelana de la cabeza. Sin miedo. Para que el borde me quede prolijo y perfecto. Ahí. Ahora, con un poquito de vaselina vamos a hacer que sea bien prolijo este bordecito. Siempre para la prolijidad hay que tomarse su tiempo. Una vez que terminamos de hacer que sea prolijo el borde, vamos a ir a los detalles de unicornio. Voy a pegarle a la cabeza. Ya la puedo pegar. Vamos a hacer un agujerito acá. Con un poquito de cola vinílica. Colocamos de esta manera la cabeza. Ahí haciendo presión. Fíjense que al estar seco el cuerpito es fácil poder armarlo. Lo voy a colocar acá. Y vamos... Ah, se me cae. A ver. Vamos a darle... Hay que buscarle el equilibrio. Ahí está. Ahí lo presioné un poquito para adelante. Vamos a hacer las orejas. Las orejas que van en la capucha de unicornio. Fíjense. Yo acá tengo una adelantada. Es una lagrimita que aplastamos. Le ponemos una... Otra lagrimita rosa. Ahí. Y la cerramos un poquito. Vamos a poner con la vinílica. La pongo ahí. Fíjense. Podría ser cualquier otro animalito hasta acá. Podría serle una oveja. Vamos a ponerle el flequillito rosa. Y el azul. Me encanta la combinación de esos tres colores. Ustedes fíjense que son los colores primarios. Azul, rojo y amarillo, pero en versión pastel. Y ahora para terminar vamos a ponerle el cuernito. ¿Se acuerdan el cuernito que pintamos recién? Lo voy a sacar del palito. Para colocarlo acá. Con un poquito de cola vinílica. Ahí. ¿Ven qué simpático que queda? Y solamente nos faltan los detalles. Los detalles de los pelitos que van atrás. ¿Viste, Mari? Que tiene como una... Muy bien, bien pasteles. Bien, los primarios bien pasteles. Me encantan la combinación de los primarios. Bueno, eso permite la porcelana soft, ¿no? Sí. Los colores más pasteles. Y qué lindo que es trabajarla. Sí. Y además queda hermoso el objeto una vez terminado porque es liviano, es súper agradable. Súper agradable, súper liviano. Es muy fácil hacer pedidos porque se seca rápido. O sea, nos facilita muchísimo trabajar con esta porcelana fría. Sí. Y la verdad que el acabado, como decíamos, es súper liviano. Así que todo, todo perfecto para trabajar con la porcelana Nicron. Sí. Así que bueno, ¿les contamos los materiales? Dale. Para realizar estos bebitos disfrazados necesitamos esfera de telgopor número 4 y 6, polvos tonalizadores flavor, rosa, celeste y dorado, porcelana fría Nicron Soft, porcelana fría Nicron tradicional, pigmentos Nicron rosa fluor, amarillo y celeste cenicienta. Ojos autoades y voz 3D. Bueno, muy bien. Miren qué lindo todo lo que nos ha enseñado. Hoy, María Laura, hermosos tus proyectos. Me encantan. Gracias. Y bueno, y si queremos tomar clases con vos, ¿cómo podemos hacer, María Laura? Bueno, yo tengo un taller en caballito junto a mi marido, Fernando Simonetti. Nos pueden contactar por Instagram o por Facebook. Nosotros juntos somos Artefusión. Bien. Si no, yo soy María Laura Rombolá o Fernando Simonetti es mi marido, así que nos buscan por las redes sociales. Bien, también pueden hacer esculturas, ¿no? Sí, sí, sí. Un montón de cosas. Unos proyectos increíbles. Nosotros hacemos de todo, de todo. O sea, yo acá siempre vengo con propuestas infantiles y simpáticas, pero tenemos monstruos en nuestro taller. Bueno, siempre en Espo Hobby vemos las obras de ambos, así que es un placer verlos y disfrutar de su trabajo. Así que qué mejor que contactarse con ellos y tomarse su tiempo para tomar clases ahí presenciales. Así que, bueno, en las redes sociales, entonces. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, y los invitamos a seguir las redes sociales de Espo Hobby TV, visitar todos los programas, cuatro temporadas ahí con los mejores especialistas para que ustedes puedan aprender y crear como todo lo que aprendieron hoy junto a María Laura Rombola. Así que, bueno, es un gusto estar con ustedes y, bueno, los esperamos, ¿eh? En un próximo Espo Hobby TV. Chau, chau. 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 Chau.